Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, vimos que esta semana también se aprobó nuevamente crear una comisión investigadora para ver temas de la SUNEDU y en particular temas en los que usted había participado, licenciamiento de dos universidades, UTP y UPAL. Y usted ha salido en varios medios a decir que en realidad esto es un ataque a la reforma universitaria. ¿Por qué sostiene eso? Mire, en primer lugar lo sostengo por una serie de iniciativas que ha tenido la Comisión de Educación desde el inicio. Empezaron tratando de crear una instancia superior a la SUNEDU para que pueda revisar las decisiones del órgano técnico independiente que es la SUNEDU. Luego quisieron hacer modificaciones a los reglamentos de licenciamiento, por ejemplo, permitiendo que universidades denegadas que no habían cumplido con sus estudiantes en el proceso de cese de actividades puedan participar en un nuevo proceso de autorización. Como esas iniciativas, y una más que era que el Estado apoya a las universidades privadas que habían sido denegadas en su proceso, digamos, de cese de actividades, como esas tres iniciativas tuvieron una reacción negativa en su momento, salió esta cuarta, que para mí es parte del paquete de debilitar el trabajo de la SUNEDU, y más importante que eso, los resultados que se han venido teniendo en el objetivo de mejorar la calidad de las universidades peruanas. Entonces, para mí es una estrategia más del conjunto de iniciativas que se ha tenido en todo este mes y medio, creo, de trabajo, a pesar que hemos sido, yo he ido a la Comisión de Educación tres veces, el superintendente también ha explicado, pero, digamos, aparentemente ya hay una idea formada sobre cómo han sido estos procesos de licenciamiento, y eso es lo que están sosteniendo sin escuchar, digamos, las razones que uno le plantea, ¿no? Para que las personas puedan entender el nivel de vinculación que existe entre la política y las universidades, estuve investigando unas cifras y quisiera que usted me las corrobore o me dé más. Por ejemplo, encontré que hay por lo menos siete universidades que tienen bancadas que las representan en el Congreso, es decir, universidades indesligablemente vinculadas a bancadas congresales. ¿Esto es cierto? Bueno, eso es lo que usted ha investigado y lo que sabe es la opinión pública, ¿no? Evidentemente hay una relación clara entre personas que han estado vinculadas a universidades y su representación en el Congreso, ¿no? Hay apellidos que son conocidos, incluso un congresista que dijo que su bancada se iba a abstener de participar en esta decisión, porque estaban claramente vinculados a los temas universitarios, con conflictos de intereses, y al final esa bancada también ha votado a favor de la moción de investigar a la SUNEDO, ¿no? Es el caso de la bancada de Podemos y el caso de la Universidad Telesub. Para recordarle un poco a la gente, Telesub no logró cumplir con ninguno de los requisitos básicos de calidad, ¿verdad? Sí, bueno, Telesub y otras dos universidades también de la familia Luna Morales, ¿no? Sí, Ciencias de la Salud y hay otra, ¿verdad? Hay una cosa que me llamó la atención en esto que estuve buscando, y es que estas universidades que tienen beneficios tributarios y que tienen grandes utilidades destinan muy poco dinero para los alumnos. ¿Es cierto esto? ¿Tiene usted la cifra de aproximadamente cuánto dinero destinan por alumno? Todas las universidades que se lograron licenciar, las 95 universidades, hicieron un esfuerzo importante a aumentar la inversión que venían haciendo en educación de los universitarios, ¿no? Todas esas universidades han mejorado la investigación que se da a lo largo de la carrera de los estudiantes, han mejorado su infraestructura y otros elementos vinculados a una formación integral de los estudiantes. Las universidades que no se licenciaban han tenido gastos por alumno de 2.000 soles, 3.000 soles, cuando una universidad de primer nivel gasta 10.000 soles, 6.000 soles, entonces hay una diferencia sustantiva. Eso es lo que quería que nos contara, que la diferencia es más o menos de 10.000 a 2.000 o de 6.000 a 2.000, son diferencias realmente importantes en promedio entre la universidad que logra licenciar y la que no lo logra. Hay otra cosa que descubrimos y quisiera que usted, no es un descubrimiento, está ahí si uno lo busca, pero la mayor parte de inversiones que han realizado las universidades no licenciadas y que han ganado muchísimo dinero, no las han realizado para hacer mejorar la investigación o la docencia, sino sobre todo en locales e infraestructura para poder captar más alumnos y tener más dinero, ¿verdad? Es cierto. El tema de fondo aquí es que desde que aparece la SUNEDU vinculada a la ley universitaria, se da un conjunto de normativas que han tenido como propósito defender el hecho de que las universidades peruanas tengan al menos condiciones básicas de calidad expresadas, por ejemplo, en buena investigación, en programas que cumplen condiciones básicas de calidad, las universidades han tenido para que se licencien que dejar de ofrecer programas que no eran de buena calidad, más o menos son 3.500 programas que se vinieron ofertando que no eran de calidad, han tenido que mejorar su infraestructura, han tenido que dar servicios complementarios. Todas las universidades que no lo han hecho tenían un modelo de negocio diferente, un modelo de negocio que no se vinculaba con la investigación, que no se vinculaba con los servicios a los estudiantes, que no se vinculaba con la infraestructura, con los buenos programas académicos, con dar a los docentes condiciones para la investigación, condiciones para la enseñanza. Ese modelo de negocio es el que la SUNEDU ha tumbado y es el que nos está dirigiendo, a través de las acciones de la SUNEDU en el marco de la reforma universitaria, a buscar que las universidades peruanas ya no solamente cumplan condiciones básicas de calidad, sino que se proyecten a la excelencia. Lo que todos estos intentos, lo que quieren hacer todos estos intentos es regresar al modelo anterior, donde las universidades no servían para la investigación, no servían para buena infraestructura, solamente servían para generar ingresos, no para fines universitarios, para fines distintos los universitarios, a lo que la SUNEDU también sancionó en muchas universidades, que utilizaban los recursos de la universidad para aumentarse los sueldos de los funcionarios, para comprarse autos, para hacer un conjunto de actividades muy distintas de las que tienen que ver con el servicio universitario. Y en algunos casos, claramente, para hacer proselitismo político o para financiar posiciones políticas, ¿verdad? Es correcto. SUNEDU ha sancionado también universidades que hacían un mal uso de los recursos de la universidad y los sacaban para fines distintos de los universitarios. Ahora, ¿usted podría...? Eso es lo que SUNEDU ha logrado detener, ¿no? Y eso es lo que se tiene que mantener, porque las universidades están para formar conocimiento, para desarrollar buenos profesionales, para ayudar a que estos chicos encuentren buenos empleos, y no para fines distintos de esos intereses de los estudiantes. Claro, que al final terminan pagando grandes cantidades de dinero, porque no son baratas las universidades. Encontré un informe de ojo público que una joven que mencionan que ha estado en una de estas universidades no licenciadas pagaba aproximadamente mil soles al mes, y si uno mide eso con lo que usted nos acaba de decir, que las universidades destinan entre dos mil y tres mil soles al alumno al año, obviamente estas chicas, estos chicos, están pagando mucho más que lo que reciben, y luego no pueden competir en el mercado laboral. Pero hay un detalle, son cientos de miles, tengo entendido, de alumnos que se vieron afectados por los no licenciamientos. ¿Qué ha hecho la SUNEDU para protegerlos? Porque hay que hacer algo por ellos también. Bien, ¿qué opciones quedan para estos chicos para que no sientan que es el Estado el que está contra ellos cuando en realidad el Estado está tratando de protegerlos en este caso? Sí, lo primero que hizo la SUNEDU fue decir que cuando una universidad no lograba su autorización de funcionamiento, lo que se suspendía era la admisión. Es decir, que más estudiantes entren en estas universidades a ser estafados. Eso se detuvo. Pero se dijo al mismo tiempo que los estudiantes de estas universidades denegadas podían mantenerse en las universidades por dos años en principio para que las universidades busquen o que concluyan los que ya estaban en una fase terminal o se den fusiones de universidades, traslados a otras universidades, lo que ha sido además complementado ahora con un programa de becas que ha sacado el Ministerio de Educación, que ya cumplió su primera etapa. Hay 1.500 estudiantes que se han logrado trasladar de una universidad denegada a una universidad licenciada. Son historias muy bonitas, muy concretas, de chicos que pasaron de una universidad que invertía 1.500, 2.000 soles a una universidad que efectivamente le da condiciones de calidad. Adicionalmente, el Estado está tratando de definir más programas de traslado, tratando que las universidades públicas, por ejemplo, puedan pasar también a absorber parte de esos estudiantes. Pero lo más importante aquí es que en lo que era la resolución de la denegatoria, su nédula le daba la responsabilidad a los directivos de velar por la continuidad de sus estudiantes, los directivos de las universidades denegadas. Si un directivo de una universidad denegada no cumple con sus estudiantes, esa universidad pierde cualquier posibilidad futura de volver a un siguiente proceso de autorización. Eso ha pasado, por ejemplo, con la universidad Telesub, que se olvidó de los estudiantes y por eso quizás es que han tratado de cambiar esa norma y decir que esas universidades que no cumplió con sus estudiantes puedan volver a presentarse al proceso de autorización de funcionamiento. Bueno, creo que ha quedado bastante claro el conflicto de intereses que hay en muchas bancadas del Congreso respecto al tema de la reforma universitaria y esperamos que esto sirva para que la ciudadanía esté alerta. Para terminar y brevemente, no nos va a poder explicar cuáles van a ser las respuestas, pero ¿le puede asegurar a la ciudadanía que pueden explicar ante el Congreso los casos de UTP y de UPAL y que ustedes sienten que ahí no ha habido irregularidades? Toda la normativa de SUNED es pública, todos los reglamentos de SUNED están en las páginas web, cualquier ciudadano o ciudadana puede acceder a ellos y se podrá dar cuenta que el modelo de licenciamiento que se estableció el año 2015 señalaba que habían dos situaciones, las universidades con alumnos y las universidades sin alumnos. A las universidades sin alumnos se les requieren indicadores distintos de las universidades con alumnos porque no han tenido proceso de admisión, porque no tienen egresados y se les exige que su infraestructura garantice condiciones básicas de calidad por dos años. Entonces, todas las universidades... Exacto. Y un plan de implementación progresiva que SUNEDO supervisa. Si una de estas universidades no cumple con su plan de implementación progresiva, puede ser sancionada e incluso puede perder la autorización de funcionamiento. Y SUNEDO lo haría si es que eso ocurre. Y otro dato importante acá es que no solamente es el caso de dos privadas que se han acogido a este modelo sin alumnos porque no tenían alumnos, sino son siete universidades públicas que también han logrado licenciarse con un modelo sin alumnos. Es decir, acá no veo ningún favoritismo. Todos esos son reglamentos ya establecidos. El nuevo modelo de licenciamiento de SUNEDO que acaba de emitirse hace más de un mes también señala que una universidad nueva puede presentarse cuando se levante la moratoria con un plan de dos años de funcionamiento. Entonces, es absolutamente normal que una universidad tenga un espacio donde está todo bien implementado para los dos primeros años al lado de una construcción para el año 3, 4 y 5 que tendrá que ser supervisada por SUNEDO. Bueno, muchas gracias por esta entrevista, señor ministro. Esperamos que la ciudadanía esté alerta para que se busque proteger la reforma universitaria en todo aquello que defiende que los alumnos peruanos tengan una mejor calidad de educación. Muy buenas.